Bueno, pues fuimos a poner precisamente una denuncia a la Corte Internacional de la Haya, pues es un organismo que creó la ONU y que es una institución autónoma en donde participan varios países y entre los cuales está México. ¿Esto cuándo debe actuar? Precisamente cuando hay inclinaciones de guerra, de lesa humanidad, si es el caso de nosotros, y que cuando los gobiernos o el gobierno de un Estado o de una república o lo que sea, investiga algo, pero con ganas de no encontrar nada. Entonces me refiero a la función pública, sobre todo en la responsabilidad del penal de Piedras Negras y pues funcionarios también municipales y federales que han tenido que ver en este asunto y ese fue el motivo y esperemos que la Corte pues actúe. Ya lo metimos, eso interpusimos el martes y el viernes, ya nos contestaron que ya estaba estudiando la denuncia y que en un corto tiempo, yo no sé cuántos días, nos dice si procede o no para el, de acuerdo a la argumentación que pusimos o que se puso ahí en la denuncia y que preparó también, digo pues con el apoyo jurídico del licenciado Reyes Flores Hurtado. Ya, pues el penal de Piedras Negras, la responsabilidad del Estado, es un recinto oficial del Estado y no es posible, no creo que, que la, si unos, otros ciudadanos externos hayan controlado por varios tiempos ese penal, pues seguramente fue con la complacencia de algunos de los funcionarios, desde, llámese, pues puede ser desde las, desde el gobernador hasta el celador, no sé quién, ¿verdad? Entonces pues que investiguen a los que tienen que tener responsabilidad, ¿no?